En la disco Puebla, el infamoso Spock, el infamoso Smiley Para el sonido frenético de Giancarlo Cabrera Cumbia, cumbia y amor, Víctor Z Para el infamoso huertero de Lackenburg, New Jersey El que representa el funny food, el infamoso Yonic y los infamosos del barrio Y esto se va para Stevie Rojas, el maniático Rojas Víctor Z Víctor Z Víctor Z Víctor Z Víctor Z